Hoy vamos a ampliar los conceptos que ya tratamos en el video anterior titulado como crear una línea Lo que vamos a incorporar hoy es el concepto de los arpegios Para saber qué es un arpegio primero hay que identificar qué significa un acorde Por acorde nos referimos a sonidos simultáneos, sonidos como este Sonidos con los cuales nosotros asociamos por lo general una guitarra o un teclado Esos son acordes El arpegio no es otra cosa que tocar las notas del acorde pero individualmente Si el acorde suena así El arpegio sería esto Es decir, me muestra cuáles son las notas que componen un acorde Y por lo tanto me da opciones que de todas formas van a funcionar junto a aquel acorde Dentro de los acordes existen muchas opciones Pero la forma más sencilla de construir un acorde, la más simple Son los acordes de tríada Se llaman de tríada porque se componen de tres notas Estos intervalos siempre van a ser una fundamental Una tercera Y una quinta Por fundamental Nosotros nos referimos a la nota raíz del acorde Aquella que le da el nombre Si el acorde por ejemplo Se llamara Un la menor siete La es la fundamental Luego tenemos un intervalo de tercera Y un intervalo de quinta Como varían estos dos intervalos Van a dar distintas sonoridades Por lo tanto son acordes con diferentes nombres Vamos a partir viendo el más sencillo de todos El más utilizado quizás El acorde mayor El acorde mayor se compone de una fundamental Una tercera mayor Y una quinta justa Tomemos como referencia el do Voy a pulsar acá un do en el tercer traste de la cuerda la La tercera mayor Se ubica en el segundo traste de la cuerda re Y la quinta justa Se ubica en el quinto traste de la cuerda re La tercera mayor es una distancia de dos tonos Respecto a la fundamental Pero que se tocan más fácilmente así Esa simetría es siempre igual Si yo ubico la fundamental En cualquier traste del diapasón La tercera mayor Va a estar en la cuerda más aguda siguiente Pero un traste más en dirección hacia la cejilla De la quinta justa Ya habíamos hablado en el video anterior Pero bueno Es una distancia de tres tonos y medio Y que se ubica Un desplazamiento como de un tono En dirección al puente Pero en la cuerda más delgada siguiente Vamos a ejemplificar entonces Cómo funcionaría el construir una línea de bajo Bajo la perspectiva del arpegio En el ejemplo que vamos a trabajar Los acordes son Re mayor Do mayor Y sol mayor Re entonces Re mayor sería El re lo ubicamos en el quinto traste De la cuerda la La tercera mayor Está entonces Un traste Más en dirección hacia la cejilla Pero en la cuerda siguiente Por lo tanto Cuarto traste de la cuerda re Y la quinta justa de re Sería El séptimo traste De la cuerda re Y siempre lo completamos Llevándolos a la octava Que no es otra cosa Que la fundamental Pero en un registro más agudo Do mayor Tal cual ya lo ejemplificamos Tercer traste de la cuerda la Segundo traste De la cuerda re Quinto traste De la cuerda re Y la octava Que la puedo encontrar En el quinto traste De la cuerda sol Y para sol mayor Sería El mismo dibujo Pero partiendo Desde el tercer traste De la cuerda mi Segundo traste Después De la cuerda la Quinto traste De la cuerda la Y quinto traste De la cuerda re Los rejitos De los arpegios Se pueden distribuir Y expandir Por todo el diapasón Pero lo voy a mantener Simple Lo voy a mantener En esta posición La única licencia Que me voy a tomar De repente Es algo De lo cual ya hablamos En el video anterior Que de repente La quinta justa De cualquier nota Yo la puedo Visualizar también En registro descendente La quinta justa Siempre se ubica En el mismo traste De la fundamental Pero una cuerda Más grave Y un último consejo Respecto a la digitación Cuando ustedes toquen Una quinta justa Y una octava Traten de ocupar El dedo anular Para la quinta justa Y el dedo meñique Para la octava Se ocupa En un mismo dedo Para hacer las dos notas Van a tener problemas Para intercalar Aquellas dos Vamos entonces Con el ejemplo Yo primero voy a hacer Una vuelta En la cual Solo voy a mostrar El arpegio Y luego Construyo la línea Vamos a ver ¡Gracias! Vamos a incorporar un nuevo arpegio Este se llama arpegio menor Sirve para los acordes menores La única diferencia que tiene respecto al arpegio mayor Es el intervalo de tercera Tenemos ahora una tercera menor La tercera menor es una distancia levemente más pequeña que la tercera mayor La tercera mayor es una distancia de dos tonos respecto a la fundamental Ahora vamos a tener una distancia de un tono y medio Así que respecto a un do Que el do lo estoy pulsando en el tercer traste de la cuerda La La tercera menor vendría a ser un sexto traste también en la cuerda La Y luego la quinta justa En el quinto traste de la cuerda Re Y la octava también en el quinto traste pero de la cuerda Sol En el ejemplo que vamos a tratar ahora Los acordes son Sol menor Fa mayor Y do mayor Y do mayor Así que para el Sol menor Fundamental en el tercer traste de la cuerda Mi Tercera menor en el sexto traste de la cuerda Mi Quinta justa en el quinto traste de la cuerda La Y octava En el quinto traste de la cuerda Re Para el Fa mayor ocurre algo interesante acá Ocurre que el Fa lo vamos a tocar en el primer traste de la cuerda Mi Así que la tercera mayor de la cual hablamos Vendría a equivaler a la cuerda Libre La cuerda Libre ustedes tienen que visualizar que es como si hubiese un traste imaginario acá pasada a la cejilla Entonces si nosotros siempre respecto a la fundamental Encontramos la tercera mayor Un traste más en esta dirección La tercera mayor de Fa Es la cuerda Libre Y luego viene entonces la quinta justa Que sería de Fa El tercer traste en la cuerda La Y la octava de Fa Tercer traste pero en la cuerda Re Y terminamos con Do mayor Ese acorde ya lo tratamos Tercer traste de la cuerda La Segundo traste de la cuerda Re Quinto traste de la cuerda Re Y quinto traste de la cuerda Sol Para el Do mayor Me estoy tomando otra pequeña licencia Si nosotros visualizamos cual es la tercera mayor de Do Determinamos que esa nota es un Mi De ahí el nombre del intervalo que se llama tercera Porque desde Do Nosotros pasamos por un Re Y llegamos a un Mi Hay tres notas de distancia Bueno, la tercera mayor Si yo sé que es un Mi ¿Por qué no ocupar también la cuerda Libre? ¡Gracias! 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 Una cosa es practicar el arpegio Y otra cosa es emplearlo Fíjense que cuando yo lo ilustro En las líneas En los ejemplos que estamos viendo Muchas veces desordeno la elección de las notas Es decir, no voy escogiendo la fundamental Luego la tercera Luego la quinta Luego la octava Para hacer algo Sino que Tomo decisiones más aleatorias Lo que no modifico Es tocar la fundamental En el primer tiempo del compás Ese es el momento en el cual se está definiendo el acorde Entonces es fundamental Es darle claridad al oído Respecto a Cuál es la nota raíz Pero el acorde se puede definir tanto por la fundamental Como por la octava de la fundamental Así que a veces para que suene menos monotemático Yo varío la elección de esa fundamental en registro de octava También es importante que en un balance general De las notas que se escogieron La fundamental haya sido preponderante Si le damos demasiada importancia a las otras notas Y la fundamental queda muy relegada Que el oído empieza a confundirse Esta norma de caer con la fundamental siempre en el primer tiempo No es necesariamente una obligación También el bajo puede a veces Tocar un acorde con otra nota Otra nota en ese primer tiempo Pero ese es un concepto que es más elaborado Y me gustaría tratarlo más adelante En otro video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.